No, no es un amor que se pueda encontrar Es algo que viene y va más allá Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que va sin destino, que viene y va Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas mi vida Inmenso, inmenso como el agua del mar Inmenso como un cielo desierto Que va sin destino, sin nada que dar Y se queda en el alma Es inmenso, inmenso como el agua del mar Inmenso como un cielo desierto Que va sin destino, sin nada que dar Y se queda en el alma Es inmenso Es inmenso ¿Acaso tú no sabes, mi querido Radamés Que esa desgraciada hizo casar a nuestra hija Alba Griselda Con su hijo Rodrigo? ¿Entenderás para qué, verdad? Para manipularte y tenerte en sus manos aún más A través de nuestra hija Aquí tengo la prueba de eso Puño y letras de Alba Griselda Léela Para que entiendas entonces Por qué esa mujer Te ha convertido a ti en un idiota En un soquete ¿Y todavía pretende salvarla? No 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 Yo estoy desesperado, padre Nunca La he buscado por casi todo el pueblo Y no he podido dar con ella Yo no la he visto Yo no la he visto Pero yo quiero ayudarte a encontrarla Padre, ella está muy mal emocionalmente Algo me lo dice Por eso necesito encontrarla Para darle mi apoyo, padre Para decirle Cuánto la amo Tranquilízate Para pedirle perdón, padre Por todo el daño que yo le he hecho Tranquilízate Aunque nuestra relación no tenga futuro No importa Pero yo estoy desesperado, padre Yo necesito encontrarla Tranquilízate, Jorge Tú la vas a encontrar A María de los Ángeles No se la puede haber tragado la tierra Tranquilízate Ya verás que la vas a encontrar Sí, pero yo no puedo quedarme sentado En un solo sitio Esperando a que aparezca, padre Por Dios Yo necesito seguir buscándola Y no voy a parar Hasta encontrarla, padre Así que, por favor Si usted sabe algo Por favor, avísela Sí, sí Inmediatamente te aviso La bendición, padre Que Dios me lo bendiga Ya verás que la vas a encontrar Gracias Amén Vete con Dios Rosa linda Rosa linda Tú has tenido dos hijas Y a ninguna de las dos Tú has sabido proteger Eres una mala madre Tu hija María de los Ángeles También se casó con Rodrigo Herévalo ¿Qué? ¿Qué? Ella como algo se está tramando Algo hay detrás de todo esto Yo mismo fui testigo de esa boda ¡No! Yo los vi No te quiero ver Nunca más Rosa linda Hasta no ver A esas dos muchachas A salvo Quiero que te largues Largo No María de los Ángeles No puede ver Si casó con ese desgraciado ¡No! ¡Misía! Largo ¡Misía, ya! ¡Giacomo, llévatelas! ¡Llévatela! ¡Largo! 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 ¡Llévatelas, Giacomo! ¡Llévatela! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Niña ¿Qué fue, mi amor? ¿Y esa carita? ¿Qué le pasó? ¿Qué le va a pasar? Bueno, que... Que se le rompió el corazón Que se quiere morir Que se quiere ir del pueblo Bueno, en resumen Está hecho un caos Bueno, vamos por el principio Venga acá Y llore, mi amor Que las lágrimas contenidas Son una ponzoña Venga, mi niña, venga Llore, mi niña, llore Ya Llore, llore Todo lo que muestra, mi amor Llore, llore Albita fue víctima De una maquinación de orquídea Ella es solamente Una niña crecida Y agrego más todavía Ese matrimonio Con Rodrigo No es de gratis Estoy completamente seguro De que orquídea Algo está tramando Algo está buscando No digo que no Pero orquídea No es culpable Albita tampoco es una santa Insistentemente Insistentemente Me ha pedido que la ayudara Porque ella quería casarse Con Rodrigo ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Y por qué a escondidas? ¿Por qué se fue a escondidas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Ah, Andrea Pasa adelante Buena Recibí su mensaje Y aquí estoy Pasa adelante, por favor Gracias ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo le va? Bien, gracias Tome asiento, hija Gracias Andrea, te mandé a llamar Porque Lo que tengo que decirte Es sumamente delicado Y voy a tratar de ser Muy específico Para que no haya Ningún tipo de equivocación Y me puedas entender Lo que tengo que decirte, Andrea Es grave y delicado ¿Estás lista? Se escuchara una De las cosas más difíciles Le oigo Muy bien Tu madre Orquídea Córdoba Escalante Está en una situación Económica Muy complicada Ella Necesita Unos 400 Millones de bolívares Para poder Renovar Los créditos Y los bancos No la pongan de rodilla ¿Tú sabías eso? Sí Bien Yo estoy dispuesto A ayudarla Yo estoy dispuesto A entregarle ese dinero Para salvarla De la quiebra Pero con una condición ¿Y cuál sería Esa condición? Que tú, Andrea Te conviertas En mi mujer Y que en un corto tiempo Cuando yo me haya divorciado Seas mi esposa Pero Dios mío Pero Perdón ¿Me repite lo que dijo? Sí La única condición Que yo pongo Para ayudar a tu madre Para salvarla De la ruina Es que tú seas Mi mujer Que tú seas Mi hembra Mi esposa ¿Está claro? Ahora sí Hablé clarito Traiga el hielo, Josefina Sí ¿Qué tal todo por aquí? Bien, señora Preparo el martini Para el doctor Carbone Me han dicho Que es su bebida favorita Sí, por favor Prepáralo, Leida Estás seguro Que va a venir Carbone ¿Verdad? Claro Ya te dije que sí Me llamó Su secretaria personal Para decirme que viene Por eso le mandé A comprar el regalo Ay, perfecto Eso Carbone Tiene todo el dinero Del mundo Y si él Me quiere ayudar Entonces estamos salvados Negro Seguro que lo hace Es tu gran amigo ¿Cuántas veces Te ha sacado La pata del barro? Difícilidad de veces Muchas veces No va a permitir Que te arruindes Y, ¿qué tal? ¿Estoy bien arreglada? Muy bien, señora De concurso Ay, exagerado Sí, sí, debe ser él Adelante, doctor Bienvenido Caramba Mi hermosa dama Señor Pero usted es como Los buenos vinos Pasan los años Y cada vez está más Gustosa y refinada Esa es la palabra Esa es la palabra Está bellísima Si tuviera que escoger Entre tú Y la Venus Afrodita ¿Sabes a quién escogería? A ti, mi amor Por más hermosa Siempre tan galante Siempre tan galante Y con ese don de palabra Que te caracteriza Cuidado A mí me seduzas Y pierdes tu soltería ¿Mi soltería? Tu soltería Magnífico Significa que estaríamos comprometidos Cierra los ojos Palabra Cierra los ojos No me engañes He aquí Mi anillo De petición Al parecer ninguno de los dos Me está entendiendo Yo no necesito que Andrea me ame Porque yo tampoco la voy a amar a ella Y ahora estoy más confundida Yo también Andrea Yo sé que no es fácil De asimilar esto que estoy diciendo Pero trate de entender Por favor No, yo le confieso Que estoy un poco Agitada y Y confundida Lo único que yo quiero Es castigar a Orquídea Y yo le pido a usted, Andrea Que finja Que está enamorada de mí Porque yo voy a hacer lo mismo Que ante los ojos de Orquídea Córdoba Escalante Sea irreversible Que tanto usted Como yo Vamos a ser felices El resto de nuestras vidas Porque vamos a vivir juntos Para siempre Pero eso sería muy cruel Hacer sufrir a mi madre Innecesariamente Por una mentira No sería crueldad, Andrea Sería castigo Es larga la lista de varillas Que Orquídea me ha estado echando a mí Reciente está el caso De la alcaldía Cuando trató de sacarme de allí Intentaron matarme En una celda de la prefectura En este momento Estaría yo muerto Y entonces ¿Cómo justificaría Orquídea Su inocencia En ese atentado Contra mi persona? ¿Cómo lo justificaría? Eso quiere decir Que yo no estaría obligada A amarlo Pero sí A respetarme, Andrea Porque no puedo permitir Que la gente en el pueblo Lo diga que La esposa del alcalde La mujer del alcalde Es débil de cascos Y que le pone cuernos Durante todo el día Yo por supuesto También La respetaría a usted Mira, Radame Definitivamente tú estás loco Chico Pero como tú eres mi hermano Yo te sigo escuchando Pero antes de seguir Serías tan amable Aclararme una cosa Si te quieres Vengar De Orquídea ¿Se puede saber Por qué al mismo tiempo Quieres ayudarla A pagar la cuenta De los bancos? ¿Por qué no la dejas Que se hunda? ¿Por qué no la dejas Que se vaya a la quiebra De una vez Que se hunda ¿Cómo crees tú ya? ¿Cómo que yo voy a permitir Que se hunda A la mujer Que más amo En la vida? Hay que ver Que usted es bien especial Radame Esba Santa Especial no Andrea Solamente se necesitan Dos ojos Para ver la hermosura De la mujer que amo Para ver su hermosura Y su belleza Que no tiene igual Ronald ¿Te gusta? Si es un diamante De verdad Claro Yo no acostumbro A regalar Bisutería No Te cuento Que tenía una amiga Una muy buena amiga Que hacía tanto tiempo Que no veía Y me dio nota Comprar un regalo Digno de su clase Y su belleza Este Ronald Carbone Siempre luciéndose Gracias Dios mío Claro que me gusta muchísimo Pero siéntate por favor Y yo Que te compré un regalo Que por favor No tiene nada que ver Con esto tan importante Y tan Resulta que yo me enteré Que tu médico Te había recomendado Una caminadura Una máquina de esas Para caminar Y yo creía que me la estaba comiendo Regalándotela Y él con este regalote ¿Ah? Pero por qué te angustias Mujer No te angusties Si yo siempre te estuve agradecido Además yo necesitaba una Bueno y la tienes Permiso doctor Carbone ¿Quiere una copa de champaña O prefiere su acostumbrado Martini? Mi acostumbrado Martini Aleida Aquí estamos Gracias Salud 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 Mira Yo ya te había comentado Que tengo Un pequeño problema de liquidez Ay si hombre Chica si tu me habías hablado de eso Del problema del dinero Si Pero bueno Pero cual es tu angustia Yo soy tu amigo Y estoy aquí ¿Cuanto quiere? ¿Qué es lo que necesita? Bueno Ronald 250 millones Podrían servir Me perdona Si pudieran ser 500 millones Estaría bien Porque Ayer le da pena pedirlo Pero con 500 más o menos Estaremos Arreglados Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Te voy a dar los 500 millones Pero hay algo Te voy a firmar una autorización Vas a ir al banco Te darán una carta de crédito Y luego la harías efectivo Sí, sí, no, 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 no es más claro Ay Ronald Dios Mi gran amigo Yo sabía que podía contar contigo No, no, no ¿Por qué no? No, 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 no. No, no, no. Siéntense, siéntense. Tómese esas dos tazas de café mientras yo le fumo el tabaco. Qué broma, yo ando muy nerviosa para estar ahora tomando encima de todo café. Rosalinda, usted tiene que tener mucha fe y mucha paciencia. Mire que yo sé que el actito sabe muy bien lo que está haciendo. Son dos tazas de café. Una por su hija María y la otra por Alba. Después le leeré la borra y le diré con exactitud dónde están sus dos hijas. ¡Ay, no! ¿Qué le pasa, Misia? Esto que usted acaba de hacer los santos se lo van a cobrar. ¡Cállate la boca, charlatán! Ay, Rosalinda, por favor, cálmese. ¡Ay, qué rico, lindo! ¡Pasen, chicas! ¡Vamos! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¿A qué renuncia, señora Gertrudis? No, Renuncio se llama el señor que cuida aquí. ¿Qué es eso? Bueno, que sonrías. Ya vas a ver lo bien que te vas a sentir aquí. Claro que sí. ¡Patroncista! ¡Qué bonito es! ¡Ay, mi amor! ¿Y usted se llama Renuncio? Encina, ¿eh? Renuncio al guacamó para servirle. ¡Ay, mi amor! Con ese nombre no creo que te dejas casar nunca. Bueno, casarme no, pero arrejuntarme ¿Qué comí con ese señor? Gracias. Gracias por todo lo que ha hecho por mí. Yo no sabía que usted tiene esta finca. Bueno, es mía y tuya también. Hasta que tú lo quieras. Yo no sé dónde ir. Bueno, ya, ya ni pienso en eso. No tienes que pensar nada que te haga sentir infeliz. Aquí solamente oirás el viento, verás el cielo, el sol, el canto de los pájaros. tienes todo el tiempo del mundo para volver a recuperar esa gana de vivir. Las ganas de vivir para que no regresen al alma cuando ya ni el alma quiere reconciliarse con la vida misma. ¿Tú crees que yo no he sentido ganas de morir? Pero bueno, menos mal que no estoy muerta porque si no, no estaría aquí contigo ayudándote a recobrar la felicidad. y te juro por Dios santo que te voy a ayudar. Dame esa oportunidad. Regálame esa bendición. La oportunidad de de ser algo más que una prostituta que casi todo el mundo desprecia y a la que han hecho llorar más de lo que debía. Tú no vas a despreciarme, ¿verdad? No. Yo me quiero quedar con usted. María de los Ángeles. ¿Quieres recibir a Rodrigo como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarle y respetarle todos los días de tu vida? Sí. Quiero. El Señor que hizo nacer en vosotros el amor confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Miserable, la engañaste. Jorge, Jorge, no, Dios, ya basta. Ya basta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Discúlpeme, mamá Francisca, discúlpeme. Pero es que yo estoy muy mal, me estoy volviendo loco. De solo imaginarme, María de los Ángeles, con Rodrigo me vuelvo como un loco, mamá, perdóneme. Qué pena. Ya, mi amor, ya, ya, ya. Ya, que lo maté. Uy, qué pena, qué pena. De verdad que no. ¿Cómo quieres que me calme? Mis hijas están en problemas graves y yo aquí, perdiendo el tiempo, leyéndome la borra del café. Yo a usted no le estoy amarrando las patas, Misia. Y lárguese de mi consultorio, porque usted es una falta de respeto. Ay, que me va a ir. 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 Por favor, no prenda. Está en un momento muy difícil, por favor. Yo no pedí venir aquí. Y yo a usted no le voy a pedir disculpas, porque yo a usted no le debo nada. Usted no es más que un mentiroso, un charlatán. Cuántas cosas fue hacer a mi casa, cosas que no sirvieron para nada. Usted se volvió a equivocar. Cuando el mocho basanta no valía ni medio partido por la mitad y Orquilla le acababa de cortar la mano, él vino hacia mí a pedir mi ayuda y le cumplí y le abrí los caminos y lo hice ganar bastante billete, billete que usted disfrutó, dinero que usted me debe, porque Radamés se casó con usted gracias a mí. ¡Ah, caramba! ¿Y qué es lo que usted quiere? ¿Que le dé un cheque en blanco? ¿Que me ponga de rodillas y le bese la mano? O sea, pobre diablo lo que es usted. Ay, Rosalinda, no sea injusta. Mire que usted fue la primera en faltar el respeto. No me defiendas, mujer. No me defiendas. Que yo soy humilde, pero no pido limosna ni guardo rencor. Y se por la plata que la consulta yo se la regalo. Pero yo cumplí con mi trabajo y cumplí para demostrarle que Heráclito Rondón no se arrastra. Ay, ya basta. Ay, disculpe, Rosalinda. En el camino de la vida nos volveremos a encontrar, Rosy Varga. Yo sé que te viene una calamidad y tú vas a volver a mí y yo te voy a ayudar. Sí, yo te voy a ayudar. Bueno, aquí te firmé tu autorización. Con esto vas a ir al banco, te darán tu carta de crédito que harás efectiva por tus 500 millones. Es en el Banco América que es donde tengo parte de mi dinero. Perdón, en este espacio falta la firma de mi socio que es obligatoria porque si no el banco no le va a dar validez a esto. ¿Y entonces? ¿Y desde cuando tú tenías socio no sabías? Bueno, sí tengo. Hace muy poco tiempo. Un compadre mío. Qué bueno. Y les cuento que he tenido mucha fortuna con él a tal punto que al día de hoy dupliqué mi dinero. Qué maravilla. Mira, no sé cómo. Él es finísimo haciendo billete, mi amiga. Sí. ¿Qué tal? Y es muy necesario que él firme, Ronnie. Sí es necesario porque, bueno, el dinero de los dos y en este tipo de documentos la firma de él con la mía. Si no, el banco no le va a dar validez. Pero no te preocupes. Él es muy amigo mío. Es mi socio, mi compadre, mi amigo. Le pido que firme y firme. Sí, pero ¿para cuándo? No, no. Él tiene que estar aquí. Yo se lo busco. Ah, bueno. Sí, sí. Tranquilo. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ramón Russo. Ramón Russo. El hombre que humillaste. El hombre que manipulaste para que no pudiera comprar la hacienda La Venadita de la dameva santa. Y tú eres Orquídea Córdoba. ¡La escoria! Fétira porque te gíe del alma. La ramera ahora está arruinada y quiere que yo la ayude y que le preste ¿cuánto le tengo que prestar? Bueno, a mí me pide 500 millones. 500 millones de bolívares. Después que me humilló. Después que me manipuló. Después que quemaste mi fábrica de pinturas el brillo eterno. ¡Que casi me quema vivo! ¡Perra! Pero, ¿qué día? Quédate, Cali, Cali. Si no quieres, mejor. ¡Estos centavitos! ¡Perra! 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 Te ahogo del que no puede huir. Esta desesperación. Ay, mi amor, eso tiene un nombre. ¿Y usted sabe cuál es? Sí. Una locura llamada María de los Ángeles. ¿Sabe qué me dan ganas de hacer? Don Francisca, don Adán. Salir corriendo de este pueblo. Y olvidarme de todo y de todos. O sea que usted quiere huirle al amor, ¿no? Prefiere tragarse un buche de espinas que bajar la guardia y enfrentarse a la única realidad que es la que lo tiene así con la empaliza en el suelo. Mire, hijo, ¿por qué usted no busca a esa muchacha y le pide perdón por todo el mal que usted le haya hecho, ah? ¿Por qué no le dice que la quiere? Dígaselo, claro que sí. Si esa es la única verdad. Lo demás es un orgullo tonto que es el que lo tiene en ese estado. Buenas, buenas. Ay, hijo, qué cara tienes. Por cierto, a ti te anda a buscar. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te pasa? No me lo digas, no me lo digas porque lo sé todo. Yo sé dónde está ella. Pero ¿dónde está quién, Cheo? Por favor, ¿quién? Ay, ¿dónde está quién, Cheo? Me vas a saber. María de los Ángeles, yo no soy escaparata de nadie. Yo sé dónde está y tú mismo vas a ir conmigo y la vas a ver. Así que vente. Vente, mijo, muévete, vente. Vamos, vamos, hasta allá. Ven, yo te voy a decir dónde está. Ay, Che, vas a estar intaccionado. Crédame, don Radamé, es que no es nada fácil para mí llegar hasta donde usted quiere. No es un problema de entender sus palabras, sino de aceptar la situación que ellas plantean. Mire, niña, déjeme explicarle algo. resulta que el desequilibrado aquí de mi compadre lo que le ha propuesto en pocas palabras es más o menos así. Él se compromete a salvar a su mamá y a su familia de la ruina económica siempre que usted sea su mujer. Andrea, yo quiero de ti una gran actuación que finjas, pero que nadie se dé cuenta que estamos mintiendo, que todo el mundo crea y quede convencido de que nos amamos. Especialmente tu madre, Orquídea Córdoba Escalante. Yo quiero que sufra, que sufra. Yo quiero que sea castigada, castigada. Pero bueno, que... Pero Radamés, ¿qué fue? ¿Qué pasa ahora? Porque el muy mariquita del gobernador ha estado haciéndole ojitos, ojitos, ya como le ha estado haciendo ojitos a Orquídea y se dicen cositas y ella le sonríe. Que si yo los sorprendo, los voy a matar a los dos. ¡A los dos! Yo creo que todo está muy claro. Yo voy a sacrificarme para salvar a mi familia. Andrea, no mucho sacrificio. Porque yo... Yo no quiero de ti favores sexuales. Y vas a vivir como una reina. Te lo prometo. ¿Y se puede saber cuánto va a durar esta comedia? El tiempo que sea necesario, Andrea. Dos cosas más. La primera es... Te llegas a poner en contacto con tu hermano Rodrigo. Dile que quiero saber de mi hija. Quiero saber cómo está. Y lo segundo es que... estés lista. Porque en cualquier momento voy a buscarte a tu casa. Gracias. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Mi pequeña Andrea. Hasta luego. Orquídea le debe a los bancos más de mil millones de bolívares. lo sabías. inmenso, inmenso como el agua del mar. Inmenso, inmenso como el agua del mar. Mira, Radames. Aparentemente tú no entendiste lo que te acabo de decir. Te lo voy a volver a repetir con detalles. Primero, Orquídea Córdoba Escalante le pagó un millón de dólares a los italianos y bien completico que se los pagó por la maquinaria básica para instalar la fábrica de cemento. Pero aparte de eso, le debe otro millón de dólares que pidió prestado a varios bancos de aquí para comprar el resto de la maquinaria que era necesaria para completar la fábrica. ¿Me entiendes? Pero ahí no está el problema. El problema está en que alguien aparentemente se ha tomado la molestia de llamar a todos los bancos acreedores y decirles que Orquídea no tiene un centavo con que responder que no puede pagar. Evidentemente que eso ha creado una especie de pánico financiero y todos los bancos se han unido y ahora le van a caer encima a Orquídea para cobrarle y ella no tiene cómo pagar. Por lo tanto, le van a embargar hasta las pestañas. La van a dejar sin nada y pegada al piso. ¿Está claro eso? Solo necesitan 400 millones de bolívares. Con 400 millones de bolívares Orquídea puede adelantar pagos a los bancos más duros y crear confianza en la industria de licores. Con 400 millones de bolívares ella puede adelantar pagos a todo el mundo y lo más importante ganar tiempo para reponerse con la venta de sus rones. Solo se necesita habilidad para los negocios y a Orquídea le sobra y 400 millones de bolívares. ¿Que van a salir de dónde? De tus bolsillos. Tú me los vas a prestar a mí y yo se los voy a prestar a Orquídea Córdoba Escalante. Perdón, ¿qué fue lo que dijiste? Que tú me vas a prestar ese dinero y yo se lo voy a poner en la cuenta personal a Orquídea Córdoba Escalante. Ahora sí es verdad que si no me cuido se me va a reventar la tripa, chico. ¿Tú serías tan amable de barajeármela un poco más lento y volverme a contar este final de historia de vaqueros? Estoy hablando bien en serio, Giacomo. ¿Y tú te crees que yo estoy bromeando, chico? Jamás y nunca le voy a prestar a Orquídea 400 millones de bolívares. Es que ni una ñinquita le voy a dar. Así que mejor te vas comprando un paracaídas para bajarte esa nube. Aquí están las flores y las verduras. Conseguí todo. Ay, qué linda, qué bueno. Ay, qué linda, Esto es un amor desgraciado. Ay, no, te puedo. No, te puedo. Giacomo, no te permito que insultes a Orquídea. Tú me conoces a mí. Tú nos conoces a ella y a mí desde que éramos unos muchachones. Y tú sabes hasta dónde llega, Giacomo. Hasta dónde llega mi amor por esa mujer. No te acepto que la vejes ni mucho menos que la insultes delante de mí. No te lo acepto. Mira, Radames. Mejor no seguimos llevando adelante esta discusión en esos términos porque vamos a terminar profundizando nuestras diferencias y eso no nos conviene ni a ti ni a mí. Pero sí hay una cosa que quiero dejártela bien clarita. Yo a Orquídea Córdoba escalante no le pago ni un café, chico. Así que mucho menos voy a salir a prestarte 400 millones de bolívares a ti para que tú a tu vez salgas para adelante como un cachicamo enamorado a prestárselos a la mujer que precisamente te ha desgraciado la vida desde que yo te conozco. No solo desde el punto de vista sentimental y anímico sino también desde el punto de vista físico o te olvidas que fue ella la que te cortó esa mano. Así que no te presto los 400 millones y vete a la base se faltó, ¿vale? Ya como no se te ocurra dar un paso fuera de esta habitación. Erra, dame, va, santa el que me está apuntando con una pistola de alta potencia. Sí, erra, dame, va, santa el que te está apuntando con esta pistola y lo que es más grave está cargada y lo que es más grave aún estoy dispuesto a volarte la tapa de los sesos. Si se te ocurre poner un pie fuera de esta habitación. ¡Demonio! ¡No, Bernardo, no! ¡Pero no te hagas! ¡Bernardo, que no hace falta! Espera un minuto, no hace falta. Tú, perra sucia, tuviste el coraje de planearlo todo detalle por detalle para hacerme caer en la trampa de la supuesta violación de la facilita esa de María de los Ángeles. ¿Y todo para qué? Para meterme en ese berenenal para que la gente me gritara y me humillara y me dijeran ¡sádico! Y hasta el propio Radamé tuvo la osadía de meterme la pistola en la cara y botarme de la casa como si fuera un perro. Pero si eso es lo que tú eres, ¡un perro sardoso! Ten paciencia, Bernardo. El señor aún no ha terminado. No. No ha terminado, Kiria. Porque todos estos años he vivido con la idea fija de vengármela toda, ¡una a una! Y no solo quiero verte arruinada, sino, perra, quiero verte con esa cara desfigurada. ¡Dernardo, no! ¡Dernardo, no! ¡Dernardo! 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 ¿Te estás sintiendo bien? ¡Ramera! ¡Eh! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¿Qué vas a hacer, Oquídea? ¿Qué vas a hacer? Hazlo, dígate. No. No me puedes hacer esto, Oquídea. No. Hazlo, dígate. ¿Qué vas a hacer, Oquídea? Creo que merezco tus disculpas, ¿no te parece? Respóndeme. ¿Sí? ¿Merezco o no tus disculpas? Sí. Discúlpame. Discúlpame. El amor que se pueda encontrar, Es algo que viene, y va más allá. Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar, Que va sin destino, que viene y va. Porque yo quiero que te quedes conmigo, Porque yo quiero que tú seas mi vida. Inmenso, inmenso como el agua del mar, Inmenso como un cielo desierto, Que va sin destino, sin nada que dar, Y se queda en el alma. Es inmenso, inmenso como el agua del mar, Inmenso como el agua del mar, Inmenso como un cielo desierto, Que va sin destino, sin nada que dar, Y se queda en el alma, Es inmenso. Inmenso como el agua del mar, Inmenso como un cielo desierto, Que va sin destino, Y se queda en el alma. Gracias.